Ey, yo, si, si, Pablo, Jonah Los Flaytas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo La glop que tu nombraste no la veo, no la veo Por eso tus perras fueron donde mí Porque yo tengo a tu si pa' su nariz Los Flaytas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo La glop que tu nombraste no la veo, no la veo Por eso tus perras fueron donde mí Porque yo tengo a tu si pa' su nariz Cuando es puti no es jacuzzi, no me cobran que no es tu si no me llaman que estoy busy. Somos flechas como buzzi, tú eres de la ganga buzzi y tu guzzi dice guzzi y como dice el japa nunca te vi con la uzi. Tengo lo que quiere tu culo, tengo lo que quiere tu ñata, ya todas las discos que vamos nos llevamos todas las gatas porque nunca andamos a patas. Solo me bajo de la nave para abrir la baby la pata y el que me conoce lo sabe. Tú lo sabes, los flechas están muy ready, el cabeceo pa'l perreo, la ficha calumbre, tú no la veo, no te creo, por eso es que tu guacha fue de un de mí. Voy a pegarte un guato ni la muirí. Los flechas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo, la glock que tu nombraste no la veo, no la veo, por eso tus perras fueron donde mí, porque yo tengo a Tussi pa' su nariz. Tussi pa' la Mari, pa' la amiga que está prendida en el party, ella combina brisco con Mari. Ella es una gata abusadora y le da su corte con su traje de Pandora. Soy más rápido que Usain, bajándole el traje bling, me la robo como un bling, bling. Ella es una gata abusadora y le da su corte con su traje de Pandora. Quiere que la lleve pa'l perreo, pa'l perreo, ella siempre es ready, yo la veo, yo la veo. Ella siempre anda detrás de mí, vive en San Gregorio cerca del MIM. Los flechas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo, la glock que tu nombraste no la veo, no la veo, por eso tus perras fueron donde mí, porque yo tengo a Tussi pa' su nariz. Tussi pa' la Mari, pa' la amiga que está prendida en el party, ella combina brisco con Mari. Ella es una gata abusadora y le da su corte con su traje de Pandora. Soy más rápido que Usain, bajándole el traje bling, me la robo como un bling, bling. Ella es una gata abusadora y le da su corte con su traje de Pandora. Ella baila con los temas de Bad Bunny, se me monta como Pony, no es feita, ella es Bonnie. Yo soy serio como Tony, la beat te tomamos honey, la cuarenta con el runny, los pititos de la Rulli de menor. Camine nunca, siempre el terror, y Diosito mío yo te pido por favor, cuida de los míos, llénalos de bendición, que la vida es una sola y quiero bailar reggaeton. Los flechas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo, la glock que tu nombraste no la veo, no la veo, por eso tus perras fueron donde mí, porque yo tengo a Tussi pa' su nariz. Los flechas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo, la glock que tu nombraste no la veo, no la veo, por eso tus perras fueron donde mí, porque yo tengo a Tussi pa' su nariz. Jonah, Capazzo, Pablo Chile, desafío music, chichi gang, francés in the beat, claps, produciendo, DJ Kili, gang gang, chichi gang, desafío gang, gang, chichi gang, desafío gang, gang, David Martin 13 gang, perreo gang. Ella es una gata abusadora, estamos ready pa'l perreo, perreo, perro, pa'l 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 perreo. Ella es una gata abusadora, y le da su corte con su traje de Pandora. Los flechas estamos ready pa'l perreo, pa'l perreo, la glock que tu nombraste no la veo, no la veo. Francais in the beat. 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 Francais in the beat.